bienvenidos manada como estan gusto en saludarlos bienvenidos a su canal dash coyote gaming hoy les traigo un vídeo con oneiros una unidad que se ha dejado de usar un poco no tanto porque no sea meta no tanto porque haya salido del meta simplemente porque siento que ya no es el favorito de muchos siento que ahora está el seed suikiyo alone rc y como que la gente empezó a jugar más eso que otras unidades simplemente por cuestión de favoritismo nada más pero se me sigue siendo una unidad super potente quizás también se deba al bajo uso que ha tenido tanatos ciertamente sigue siendo una unidad super poderosa tanatos pero también ha bajado el uso que ha tenido tanatos ahora tenemos nuevas unidades que ofrecen un daño muy muy alto entre ellas el seed suikiyo afro y está divino alon renacido un montón de unidades nuevas y en ese caso alguien que le hacía counter muy fuerte a tanatos era justo oneiros entonces ha bajado un poquito su uso pero sigue siendo una unidad clave para contrar varias cosas entre ellas el seed afrodita cualquier atacante realmente para mí mientras siga habiendo daño masivo de unidades y daños automáticos oneiros sigue siendo una gran opción dentro del meta juego este es un vídeo de techo competitiva este no es un vídeo de techo meta quiero aclarar oneiros se me sigue siendo una unidad que puede ser vista en equipos competitivos de cualquier tipo bueno pues antes de continuar con el vídeo no olviden suscribirse al canal compartir con los amigos de legión recuerden que también pueden unirse al canal con una membresía para que revisemos sus cuentas juguemos pvp en vivo y les ayudemos con la techo bueno pues del otro lado tenemos un equipo mayormente potenciado con alone como principal atacante y nosotros tenemos un equipo de oneiros como ataque secundario porque en realidad aquí el daño principal también lo va a hacer nuestro alón de next dimension viene el alón de nosotros a pegar vamos a hacer mucho daño nos reventamos apartita repetimos ataque en esta ocasión le vamos a pegar a alón que tiene escudo entonces no le hacemos tanto daño pero ya sólo le quedan tres unidades al contrincante y a nosotros todavía nos quedan cuatro unidades y una atena fantasma nos quitan el escudo nos regresan la misma techo porque también le rompí el escudo pega nuestro alón y ahora que no tiene escudo el alón contrario se lo lleva ahí tenemos la primera pelea contra slayer le gusta el metal como nosotros ahora vamos con un equipo que podría ser usado en clasificatoria de yamir con tanatos con oneiros con las dos resistencias shion zapuri tauro divino con ave de incienso rapidísimo como a mí me gusta jugarlo y también nuestro tanatos sin ahora en este equipo el armado neiros sigue siendo el mismo fucsia barrocos perlas de naga y en el central digo y en los amarillos pues el cosmo de su preferencia ya sea algo que le dé un poquito más de vida como dorados o el cosmo que yo le tengo equipado en este caso es lichis lichis va a ser el cosmo que más le va a dar resistencias supervivencia en muchos escenarios y oneiros se beneficia bastante de eso lo que me gusta oneiros es que se une al conjunto de unidades que tienen supervivencia es como el cid el cid se pone su escudo y eso le da supervivencia y lo hace un buen atacante esas unidades a mí son las que me gustan por eso armé a asgar también por eso armé a bueno igual vengo armando casi todas las unidades pero por eso juego mucho a asgar y en general a esas unidades que tienen una supervivencia propia que no son atacantes como afrodita por ejemplo a mí es muy raro que me vean a jugar que me vean a que me vean jugar carajo que me vean jugar con afrodita o que me vean jugar con canon porque son atacantes rotos pero no tienen supervivencia canon un poquito porque tiene la doble vida pero aún así sabemos que es de papel y cualquier chocori lo mata aquí hicimos mucho año con el huevo controlamos un poco el daño también con oneiros y y y contra toñazo que le mandamos un saludo nuestro viejo ex compañero de legión tercer pelea en esta ocasión vamos a acompañar a nuestro neiros de una unidad reciente que es eris y también vean que son peleas recientes todas estas las jugué la semana pasada ya está 6 vamos contra el equipo team asco que está jugando evil edu mi actual compañero de legión ahora me cambié a la legión de triade entonces ahora estamos por acá y estamos contra una cuenta nivel yamir mixer 11 mixer 12 creo que es mixer 12 la cuenta de evil edu no sé por ahí anda pero es una tremenda cuenta bastante fuerte que trae un equipo completamente de debuff con otra unidad de reciente que es afrodita zapuri entonces esto nos sirve para ver cómo se comportan unidades un poco más antiguas como es el caso neiros contra unidades recientes acompañada de alón renacido de eris que son unidades que están ahorita muy fuertes en el meta algo que me gusta es que controla también el sangrado de albafica cosa que es clave ya saben que albafica también con la renacida que es reciente es una unidad muy muy rota y o neiros la hace buen counter le hace buen counter estos equipos también de debuff entonces nos va a ayudar mucho en estos escenarios también marcamos a sasha pega o neiros no pega tanto pero es que estamos contra un equipo que te baja todo el ataque por todos lados entonces eso se vuelve bastante complicado pero si mantenemos a raya el daño de su atacante principal del equipo contrario que es albafica viene a pegar nuestro alón que no le importa tanto el debuff porque él pega con la vida y la vida no se puede de bufear si se puede bufear su ataque claro que sí pero la vida no la puedes restar entonces igual el alón va a pegar bastante fuerte además los vínculos potencian también el daño que hace ventajas de tener a tauro con ave de incienso que lo vengo repitiendo en algunos vídeos que a mí me gusta jugarlo así es que no activa las pandoras sentadas entonces esa es una ventaja también eris con perforaciones con cielo y tierra bastante rápida como me gusta jugarla una unidad bastante versátil también con la manzana para poder hacer algo de control y que en este caso le estamos jugando más al daño más poniendo la segunda habilidad que cuesta uno energía para poder hacer daños repetidos vean como el sangrado aquí se mantuvo a raya pegamos brinca ya la segunda vida de albafica le pega eris pero está controlado entonces no las absolutamente nada si llegaste hasta esta parte del vídeo y el vídeo te gustó no olvides suscribirte al canal compartir con tus amigos de legión dejar un like que me apoyas muchísimo y sin más me despido cuídate mucho te mando un abrazo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima